¡Vamos! ¡Este es el romance! ¡Este es el romance! Dalen el niño. Dale el beso. 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 Hoy no, mañana sí. ¡Ay, fiado! Llega tu suegra. Llega tu suegra. ¡Llega tu suegra! ¡Llega tu suegra! ¡Llega tu suegra! Hoy es la última que tomo. es la sacaleche no, eso no se puede decir aquí es para mayores que sigan la música que sigan la música que sigan la música adiós y buena suerte saludos para los hermanos que están en los Estados Unidos un hombre trabajador está llegando a irme un hombre que vende bolsas pero ella vende agua, agua de río agua de río agua de chimbolo agua arriba aquí dice que viene la policía que venga lo que el viento se llevó y lo buscan ahí va el otro ahí va el otro sabrino el último paso es Michael Jackson ahí está Michael Jackson es el culpión ahí viene la policía no señores el nombre de este marcámoslo de regreso regálenme una foto juntos por favor se los voy a agradecer me la están pidiendo es que este hermano no vive aquí es que viene ella ya tu sábana es que este no vive aquí no pierdes no pierden no pierzo como es el flujo ay 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 A ellos no les entiendo yo A bailar A bailar al lucho De lo que vendés No es lucha de lo que vendés Balsa a dólar Balsa a dólar A la gente que lucha Última propuesta Ahí abajo El que cobra te repara Un baile de trillo Un baile de trillo Ahí lo van a Un baile de trillo 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 Vaya ellos quieren Fotografiarlo Cinco Cinco Un baile de trillo 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 ¡No, hombre! ¡No! ¡No, hombre! ¡No, hombre, no, no! ¡No, hombre, no, hombre! ¡No, hombre, no, hombre! ¡Vete! 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 ¡No, hombre, no! ¡Ve! 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 ¡Si pasamos lo mismo hay que salir de los locos! ¡Ja, ja, ja! ¡Para que el público! ¡Ve! 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 ¡No, hombre! ¡Aquí está el micrófono! ¡Aquí está el micrófono! ¿La quiere que es la venda? ¡Venga! ¿Qué tal? ¡Aquí está el micrófono! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Quiero llevar un maricón! ¡Vámonos! ¡Ya tiene el maricón! ¡Ah! ¡Si se la lleve el maricón! ¡Aquí está el micrófono! ¡Aquí va a llevar ahí! ¡Aquí está el micrófono! ¡Vamos! Va a tener problemas con Anita ¡No! ¡Ya no está! ¡Vamos! ¡Aquí están bailando! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 Lo que siento es de vos, mamá. ¡No, señor! Para nosotros que hay algo que no hay que recoger. Esa es la palabra. A veces están abiertos, coger un barrio. No, pero con el tal. ¡Aquí está la química! ¡Pero más en Galanita! ¡Va a ver usted, vamos! ¡Ah, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Muy bueno! ¡Oye, también se lo voy a dormir!